Yo no necesito conversar, porque adivino que ya sabes cómo soy, tú me has conocido siempre. Tú, cuando me miras puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender. Yo te he conocido siempre, amigos para siempre, me you'll always be my friend, a mis per siempre, me's a love that can not end, friends for life, not just a summer or a spring. La madre que la parió. Barcelona 92, ¿eh? Qué recuerdos. Qué grandeza. La flecha y el pebetero. Buenos momentos que podemos compartir, que solo sé vivir contigo. Sé que como un día partirás, pero también sé que jamás te olvidarás la amistad que nos olvidó. Bueno, Cifrino, si quieres luego pásate por el caño, que tengo un regalo para ti. Y no es una empanada de la candela. Amigos para siempre. Amigos para siempre.